Hola, buen día David y Miriam. Buen día. Queríamos comunicarnos con usted acerca de si es que ya tienen ustedes la información, si hay algo de claridad acerca de lo que informó ayer el Ministro de Transporte de la Nación, acerca de que aquella persona que quiera renunciar al subsidio para pagar su boleto va a poder hacer mediante un trámite esa renuncia, con lo cual va a pagar un boleto de colectivos sensiblemente superior al que se paga en la actualidad. Sí, bueno, a ver, la medida que el Ministro Giuliano dijo y que se implementaría a partir del 27, corresponde más que nada a la AMBA y a aquellas provincias que tengan el SUBE. Bien. O sea, y después él también aclaró que iba a pedir a los gobiernos provinciales que se adhirieran a esta implementación. Pero son todas medidas políticas en realidad, porque, a ver, hace ya un tiempo atrás, cuando habló en su momento el Ministro Massa, diciendo de cuánto salía el costo real de un boleto, se hicieron encuestas en todo Buenos Aires, por supuesto, no en el interior, y la gente dice, ¿usted sabe lo que es el costo del boleto? No, ¿usted qué cree? ¿Habría que sacar los subsidios? Sí, y dice, bueno, pero usted va a pagar un boleto, en ese momento era de 500 pesos. Y dice, ah, no, 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 entonces que lo sostengan al subsidio. Claro. Yo no estoy en condiciones de pagarlo, esa es una realidad, pero de aquí a la China. Claramente. O sea, la situación del pasajero, de los ciudadanos en la Argentina, en toda la Argentina, no tan solo en Buenos Aires, es terrible. Andrea, a ver, entonces, lo aclaramos, y antes de seguir otros temas que me interesa mucho, que tiene que ver con el subsidio y la situación en Tucumán. Entonces, aclaremos, como no hay sube todavía acá esa tarjeta en la provincia, en la provincia es inaplicable lo que anunció ayer entonces el Ministro de Transporte de la Nación. Exactamente, es inaplicable. Bien, clarísimo. Además, que sigo sosteniendo yo que nosotros no somos un país federal, seguimos siendo un país unitario, porque las compensaciones tarifarias, que es para que el boleto le sea accesible al pasajero, al ciudadano, está totalmente asimétrica en el interior, porque en el AMBA se le subsidia casi 600 pesos al pasajero, mientras que al interior no llega ni a los 200 pesos. ¿Hubo alguna respuesta acerca de la entidad que representa a ustedes, a los empresarios del transporte automotor del interior de la provincia, o de las provincias en este caso, que pidieron que el Estado Nacional aumente 5.000 millones mensuales los fondos para las provincias, para reducir el impacto del aumento de todo, porque esto ha sucedido así? ¿Hubo alguna respuesta? Ninguna, ninguna. Lamentablemente, como digo yo, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y solamente a la gente de Buenos Aires. Es una triste realidad, es realmente una lucha constante de todas las provincias, de todo el interior. Por supuesto que esto también surge desde el pacto fiscal, donde se establece que cada jurisdicción, y ahí hablamos de provincias, municipios, van a tener que hacer sustentable su transporte. Pero las condiciones realmente son de terror, porque las provincias no están en condiciones de sustentar el transporte, también muchas provincias del interior. Y aún así también en el AMBA es la nación la que sustenta el transporte. Exacto. Ahora, Andrea, saliendo de este tema, nos enteramos en estos últimos días que, finalmente, el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán decidió no tomar, ya para lo que queda de días de gestión, el tema del pedido de aumento de colectivos que ustedes han presentado, sino que lo va a tratar el próximo Consejo Deliberante. Así que hasta que asuman y se formen las comisiones y todo eso, esto quiere decir que la respuesta a ustedes va a estar dentro de por lo menos mes o mes y medio. ¿Qué opinan de eso? Y yo le diría que más, porque siempre dependemos de las voluntades políticas. A ver, cuando uno tiene que trabajar, no puede haber voluntades políticas, lamentablemente. Pero bueno, no podemos seguir insistiendo nosotros cuando ellos ya decidieron no tratarlo y que sea el Consejo que viene el que se haga cargo del tema este, de tratarlo. Es lamentable porque nosotros, a ver, en agosto, julio, fines de julio, agosto hemos tenido un ajuste tarifario. Claro. Y esa misma semana hubo una devaluación del 25%, del 30%. O sea, el ajuste tarifario se fue al tacho. Claro. Ahora, ¿cuáles son las expectativas de ustedes en relación a las próximas autoridades que van a asumir en la provincia y en San Miguel de Tucumán? Porque en las últimas charlas que tuvimos con el vicepresidente de AETAD, él destacaba que veía en ellos una predisposición distinta a trabajar de manera más coordinada con ustedes para convertir a las políticas de transporte en una política de Estado. Sí, siempre hemos apelado nosotros al diálogo, al diálogo con las personas involucradas y con los responsables de lo que sería el transporte. Todo en este proceso de pedir diálogo, de pedir diálogo que las autoridades que están por retirarse, lamentablemente nunca, nunca nos recibieron, nunca fueron oídas. Yo tengo la esperanza de que no sea así. Hasta acá el futuro gobernador siempre ha estado predispuesto, tiene total conciencia de que el transporte es algo fundamental para nuestra provincia y para nuestros ciudadanos. Nosotros no tenemos otro medio alternativo como para decir, bueno, se termina el transporte y la gente va a trabajar o los chicos van a la escuela de cualquier otra forma que sea económica y que sea accesible. Ahora, va a ser muy importante que efectivamente tenga protagonismo justamente un gran ausente en esta mesa que es justamente el municipio de San Miguel de Tucumán. Ya con Rosana Chala posiblemente esto se revierta, porque la verdad que la ausencia del municipio de San Miguel de Tucumán en políticas de transporte ha sido, la verdad que... Tremenda. Tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Yo creo que la doctora Chala está conociendo la situación y también va a estar abierta al diálogo, porque, a ver, el hecho también de que sea del mismo partido político, entiende la situación también del transporte, ha estado también como ministra, si bien, de salud en la parte provincial. Entonces, yo creo que puede haber una muy buena coordinación entre el municipio y la provincia. ¿Qué es lo que debería hacer? Yo creo que acá tenemos que estar todos los involucrados en el transporte, sentados en la mesa, discutiendo la forma en la que nosotros queremos mantener esto, porque en esta situación realmente crítica, yo le digo, a veces uno dice qué gana de tirar la toalla, porque chocamos constantemente con siempre impedimentos, siempre nos van corriendo la valla un poco más allá, cuando uno dice, bueno, hemos logrado esto, no, 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 no lo has logrado, disculpame, te saco la mitad de lo que has logrado, y estamos atrás. Y bueno, y se va precarizando todo. Y nosotros, como decimos, o sea, nuestro capital no es el dinero, son las unidades, y hay años de trabajo y de inversiones hechas en esas empresas que dan trabajo genuino, y bueno, y uno quiere seguir luchando, quiere seguir luchando, y yo tengo, la verdad, una gran expectativa en esta nueva conducción, tanto del municipio como del gobierno. Bien, Andrea. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, sobre todo para que a ustedes nos sirven los números, pero por sobre todo para el beneficio de los usuarios tucumanos, que son cerca de 600.000, que a diario, por distintos motivos, utilizan el transporte público de pasajeros. Así que muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Andrea Curtade, vocal de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán.